Y ya vamos terminando semana y ya el mes de febrero va avanzando y ya la palabra de Dios está presta y pronta para regalarnos su luz, su mensaje del Evangelio según San Marcos. Cierto día los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solos a un sitio tranquilo, a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio a una multitud y le dio lástima de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos terminando semana y venimos al Señor y le decimos, Señor, esta semana he trabajado bien. Sabes, esta semana he logrado hacer un poco más. Esta semana hemos ido venciendo esa pandemia y podemos trabajar unas horitas más. Y el Señor te dice, ven, ven a descansar un poco como los discípulos. ¿Cuál es ese descanso? Pues el domingo, domingo día del Señor, domingo día para que descanses. Domingo día para que tengas la placidez de disfrutar de todo el amor de Dios. Me acuerdo de mi infancia cuando, en mi hogar, el día domingo era verdaderamente de fiesta. Sí, ese día se abría desde el sábado el baúl especial con todo el vestido dominguero. Para las hermanas, para uno, para papá y mamá. Y el domingo, luciendo todo lo mejor, a misa y luego a distraernos un poco al parque. Era el día de poder chupar la paleta, de poder jugar en el parque y luego por la tarde de ir a visitar familiares y amigos. Día de descanso. ¿Qué hemos hecho del domingo? Un bostezo enorme y grande. Un día en el cual encajonamos nuestra vida y nuestra mente en la caja de un celular, de un computador, de un televisor. Y no descansamos en familia y no disfrutamos y no entonces corremos, reímos, como precisamente el Señor lo quiso. Por eso cuando el Señor vio que había una multitud además que estaba cansada, se compadeció de ello y les enseñó. Por eso, Señor, gracias por tu compasión, gracias por tu paciencia para enseñarnos a vivir. Por eso, me gusta esta oración de San Francisco. Dios, 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 danos a nosotros hacer por ti mismo lo que sabemos que tú quieres y siempre querer lo que te place para que interiormente limpiados, interiormente iluminados y por el fuego del Espíritu Santo abrazados podamos seguir las huellas de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Este fin de semana, plántate, siguiendo las huellas de Jesús, que siempre te bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.